Entre los casos documentados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela destacan la detención y expulsión ilegal de periodistas brasileños que investigaban el caso de Odebrecht y el cese de transmisiones de la cadena internacional de noticias CNN en español. A este respecto, el presidente de la organización, Marco Ruiz, aseguró que los medios de comunicación que aún no son tocados por capitales públicos están intentando sobrevivir. Y de ver de qué forma pueden publicar informaciones y noticias que, aunque son de interés público, de interés nacional, parece que pudiesen acarrear consecuencias como, por ejemplo, cárcel. Por su parte, la coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la ONG Espacio Público, Gloria Salazar, dijo a la Voz de América que esta situación se torna en general en una amenaza para todos los medios de comunicación y para los periodistas. Al final, los afectados son los ciudadanos, el conjunto de la sociedad, que estaría dejando de recibir información. Sin embargo, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, asevera que a pesar de la presunta campaña mediática e internacional en contra del gobierno venezolano, el aumento de medios informativos en la nación es evidente. Para muestra un botón, acá vemos un enjambre de reporteros, de cámaras de televisión, micrófonos. Hoy día en Venezuela el número es de más de 800 medios de comunicación. Del mismo modo, la periodista directora de medios y líder de la denominada Revolución Bolivariana de Cire Santos, Amaral, aseguró que en Venezuela se respeta plenamente la libertad de expresión. Nosotros hemos dado ejemplos, nosotros somos una referencia mundial y nadie nos puede quitar eso. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Aplausos 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 Aplausos